Vita, ya vámonos a la fiesta. No puedo, mija, es que todavía no sé qué ponerme. Tengo muchos disfraces. A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de angelita coquetona. No. Diablita coquetona. Y uno. Policía coquetona. Maestra coquetona. No uses profesiones. Puedo ir de abuelita. Eso está bien. Coquetona. ¿Ya lista para la fiesta, Vika? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky. Soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no, no me digas. Ya entendí. Vas disfrazado de niño chiquito que recorrieron de la basura y lo criaron por lástima que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste esto? Si luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de ocho años para que le haga favores. Ay, por Dios. Te queda genial. Pero no me he disfrazado aún. Exacto. Hola, chicas. Llegó la hora de su prueba final. La prueba que definirá quién de ustedes se queda al fin con el amor de Ricardo. Estoy totalmente preparada. Pues eso espero, porque esto será lo más complicado que van a tener que hacer en toda su vida. ¿Pues de qué se trata o qué? Por si no lo saben, solo hay alguien en este mundo que se puede acercar un poquito a la mitad de lo malvada que puedo ser. El ruso. Mi enemigo principal número uno. Hombre para el cual trabajó Ricardo cuando me traicionó. Por favor, ya supéralo. Conocido por la gente como uno de los criminales más buscados en el mundo y un muy buen amigo mío. O sea, pero ¿no se supone que es tu enemigo? Las amistades y los negocios van por separado. Entonces, ¿cuál es la prueba? Por lo que me han contado, al parecer el ruso una vez más está intentando acabar con mis negocios queriendo poner productos de mejor calidad que el mío. O sea, chocolates. Ah, ¿y qué quieres que hagamos al respecto? Les acabo de enviar a sus teléfonos las coordenadas donde se encuentra una de sus principales fábricas. Quiero que vayan y la quemen. La primera que lo haga y regrese, gana la última prueba. A ver, o sea, ¿quieres que quememos el lugar de uno de los criminales más buscados en todo el mundo? ¿No lo expliqué bien? Pues sí, pero ¿no nos podías poner algo un poquito más fácil? No sé, ¿cómo adivinar el número en el que estás pensando? Bueno, a ver, ¿en qué número estoy pensando? ¿Del uno al diez? No, cualquiera. Un millón ochocientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y seis. No, era el cuatro. ¿Están listas? Ay, Dios mío. Que comience la prueba. Diez horas después. Victoria, creo que fue una mala idea. ¿Y si las capturaron, qué vas a hacer? No lo sé, Ricardo, pero tienes razón. Ya deberían estar aquí. ¿No te han llegado noticias? ¿Le preguntaste a tu gente? A ver, espera. Bueno, Josué, ¿sabes algo? ¿Una de ellas lo logró? ¿Qué? Sí, les puse esta prueba porque pensé que ninguna lo lograría. Es que me daba lástima. Han puesto mucho esfuerzo. Ya les sacaré cariño. O sea que una de ellas ganó. ¿Pero quién? Yo fui. ¿Y Ana? No lo logró. ¿A qué te refieres con que no lo logró? Lo siento, Ricky. No. No, espera, Ricardo. No te vayas. Hola, papá. Ya estoy dentro. Gracias. Al principio dudaba que fuera así, hija mía, perro. Ahora es innegable. Bien hecho, hija. Tú cállate. ¿Están listas para su prueba número 6, chicas? Estamos 3 a 2 a favor de Ana ya que en la última prueba decidieron pelearse en vez de responder mis preguntas. Así que decidí dejarlo en un empate. Ok, pero para aclarar, ella empezó. Sí, ya sé. Perdón. ¿Cuál es la prueba de hoy? La prueba de hoy consiste en ver cuál de ustedes dos aguanta más tiempo sin comer. Eso es muy cruel, ¿no crees? Pues Ricardo ya lo hizo. Tú me metiste en un clóset por más de 24 horas y no me diste nada de comer y me recogiste cuando ya estaba desmayado. Ay, ya supera, Ricardo. Esa es la prueba de hoy. Pues obviamente ya gané, no como carbohidratos desde los 5 años. Esa niña necesita terapia, ¿ok? Y bueno, la prueba comienza ahora. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Estar paradas aquí hasta que nos dé hambre? Pues, algo así. ¿Cómo van, chicas? Yo estoy bien. Cero hambre. Sí, yo también estoy bien. Ok. ¿Siguen sin hambre, chicas? Sí, sí. Nada de hambre. Ni yo. Absolutamente nada. Ok. 24 horas después. Compré donas. ¿No quieren? Ay, están deliciosas. ¿De qué son? Son de frambuesa. ¿Tu sabor favorito? Ah, ok. No sabía que existían las donas de frambuesa. Se me olvidaba que también compré hamburguesas. ¿Tu cosa favorita quieres? No, no. ¿No quieren? ¿Ni un pedacito? Pues, yo estoy bien. No sé tú, Susana. Para nada. Ah, bueno. Pues, entonces voy a dejar todo aquí en la mesa por si les da hambre. Las veo al ratito. Se ve bueno todo, ¿no? Sí, se ve bastante rico. Ay, ¿sabes qué? Olvídalo. ¿Acabas de comer? ¿Gané? ¿Gané? ¿Eso significa que yo también puedo comer? Ay, ay. Ay, Dios lento. Tantos años tirados a la basura, pero este es el mejor día de mi vida. Es un cartón. Lo que me comí es un cartón. ¿Qué? ¿Qué se siente que te engañen, Ana? Así como tú engañaste a mi hermano Ricky. ¡Victoria! Ok. Están empatadas. Las veo en la última prueba. Será la peor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, maldita? ¡Te voy a matar! Quiero que lo entiendan. ¡Ah! ¡Voy a matar! ¡Ah! Ok. Get ready with me para ocupar de excusa que Huguito hoy cumple seis meses para salir a dar una vueltilla y comer algo por ahí. Esta no es mi blusa. Esta sí es mi base. Este pantalocito va a ser mi base, que es abiertito aquí. Ya me lo quiero poner. Esta búsqueda no porque hace frío, entonces hay que buscar algo abrigado. Ok. Tengo dos opciones. Esta o esta. Esta me gustaría mucho, pero veo que está cortita aquí, entonces yo creo que me voy a tener que ir por esta. No me la he estrenado. Esta la compré durante el embarazo, entonces supongo que me va a quedar over size. Así que vamos a probárnosla. No lo sé, Rick. No quedó... O sea, no se ve mal. No se ve mal, pero no quedó como yo esperaba. Está muy... Bueno, ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos. Ok, agarré dos saquitos. Le voy a poner encima un saquito. Esto hay entre este, que es más como... Este es más formalón, creo. Bueno, no sé. Están como... Este está más como para lluvia. Yo creo que voy a probar este. Ok, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta cómo se ve. No sé si por dentro la puse o por fuera para que se vea más informal, pero bueno, le voy a poner unos zapatos. Ok, tengo estos, pero siento que estos serían nuestros. Yo creo que estos son muy grandes. No, estos son muy grandes. Ok. Ok, así se ve. Le puse estos accesorios, estos anillitos, mi reloj y estas pulseras que posiblemente me quite porque Huguito por alguna razón le da por comérselas. Y no sé si añadirle estos lentes. Tengo unos negros que son como estos que me gustan más, pero no los encuentro. Entonces, no sé, no sé si así. Y ya por último estoy si entre esta negrita o esta. Esta me gusta porque se le puede alargar la cita. No, sí, me voy por la negra. Y listo, así quedó mi outfit. Me gustó muchísimo, la verdad. Me planché el cabello para que se viera un poquito mejor. Y me falta mi accesorio principal y el mejor de todos. La cosa más hermosa del mundo. Te amo, hermoso. Y listo, vámonos. ¿Qué creen? Ya tengo su prueba número 4. Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco. Y en serio no creo que haya nada más difícil que eso. Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es. Pues, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? No, esta ya no fue mía. Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram. Y una de ellas ganó. Está más loca que yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba. Ay, wow, esta va a estar difícil. Y para ser lo más emocionante, se la puse a Ziki. ¿Qué? Ya cálmate, Ricardo. Quítamela, 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 quítamela. Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera, así que ninguna de ustedes puede huir. Y si no desactivan esta bomba en los próximos 10 minutos, todos vamos a explotar. Ay, Dios mío, ¿hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva. Ana, Susana, por favor, hágana algo, quítamela. A ver, Ricardo, cálmate. Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto. Ah, ok, qué bueno. En YouTube. Ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro. Solo uno debe ser cortado. Tú corta los tres y ya. ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno. Ok, pero primero hay que empezar por él. Corté el primero que se me ocurrió. ¿Por qué hiciste eso? Está apagado, está apagado, está apagado. No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Bueno, eso estuvo más arriesgado de lo que esperaba, entonces supongo que el punto es para ti, Ana. Sí, es que el rojo rima con piojo y los piojos creo que la gente se los puede quitar y quitar rima con desactivar, entonces por eso corté el rojo. Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok. ¡Podría haber muerto! ¿Cómo están, Pardis Servibles? ¿Están listas para su prueba número tres? Sí, estamos listas, pero porque estamos aquí en la casa, ¿no se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues, ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría acertó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número uno. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana a Susana. No, obviamente sí la voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona, solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. Ay, Dios, alguien que me ayude, me siento mal. Ay, ayúdenle a alguien que le ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendio. Ay, perdón, no sabía que no se podía fumar. Ay, ya me siento mucho mejor. Es el embarazo. Vámonos, que se está enseñando el lugar, vámonos. Salimos, Ana y yo, por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. O sea que tú también eres novata. Excelente, chicas. Esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al cien. Nos vemos mañana. Bye, nos vemos mañana. Sí, bye. Ay, ayuda. Alguien que le ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. Nos vemos mañana. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. Prueba. Prueba número dos. Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿Eh? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones porque... Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Sí, yo puedo hacerlo porque ustedes no. Ah, claro. Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? ¿Josué? Quita el piloto automático. ¡Ah! Haz algo, Ana, por favor, haz algo. ¡No, haz algo tú! ¿A qué botón le pico? ¡A este son muchos! A este es rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, ponle el piloto, por favor, te lo juro, no sabemos qué hacer. Torres de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? The Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ok, se está acomodando, estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas, ya. Solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. O sea, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victoria? ¿Están listas para el Big Fear? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, tapa de los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que tapa? No, ¿cómo que tapa? No. Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí. Ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no. Es que tú lo hubieras visto a la cara, mira. Estaba así. ¡Broma, chismá! Sí, sí, ríense todo lo que quieran. Pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes. Una broma nada más. No, es que con eso no se juegan. Ay, ya, Victoria. Si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado. Sigue creyendo que es broma, chiqui. Claro que sí, es broma. Yo no soy... ¿Verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba yo muerta de... ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 ay. Ay, sí, sí. Hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada. Se me rompió la fuente. Józan, ¿eh? Llámenme a una ambulancia porque se nos sale aquí el chamaco. Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro. Bueno, es un día. Victoria, es en serio, ¿eh? Mamá no está bromeando. Vamos, hay que llevarla al hospital. No, no, mejor que para de aquí. Puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra. Que se pasan, ¿eh? Me tienen harta. ¿Y ahora qué está pasando? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo en serio no es mamá? No, ¿cuál broma? Córrele. Ay, no es cierto. Victoria, mija, que no hay tiempo. Ya se desmayó otra vez. Cárgala. A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mí Hugo me regaló unas flores bien bonitas y un collar precioso. A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París, pero fíjate que casi ni me pegó. Entraste por la ventana de mi cuarto y dormiste en el piso de mi baño. Ah, no me acuerdo. ¿Y a ti, Vic, qué te dieron? No, nada, nada, este, una cosa sencillita. A ver, ¿qué te dieron, dinos? Pues este mes se me compró un terreno allí en Cancún. ¿Cómo? Una casita, me regaló una casita allí en Cancún. ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros. Victoria reacciona, claro que quieres. Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras. Victoria, dije, eres rica, puedes regalar cosas igual de caras, ¿por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas. Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas. Al menos le compraste algo. Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta. Ay, Dios mío. Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no, Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero, pues, yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic, gracias por aconsejarme, te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Bueno, a ver, entonces, máximo, si quieres el novio de mi hija va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como, como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo, si quieres el novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Por favor, ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no, pero llamé a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, ¿qué quieres el novio de la Victoria? Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, bueno, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? ¿Ya me caí bien? Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? Buenas tardes, mijos. Hola, buenas tardes. ¿Suegro? Hola, suegro, dice este, oilo. Sí, es que ya le pidió a Victoria que fuera su novia. Y ella le dijo que sí. ¿Qué? Ajá. Hombre, tan loco, mi hija no puede tener novio, está muy chiquita, hasta que tenga unos 40 años, más o menos. Ay, Aurelio, tú hasta le llevaste a Massimo al campo para probar si era digno del amor de Victoria y le dijiste que sí. Pues sí, pero porque pensé que a la Victoria no lo iba a aceptar, si la diablilla es bien grosera, bien amargada, hasta acá y mal. Eh, eso es porque me parezco a ti. No, no puedes tener novio, ¿cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo. Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria, va a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí y a la pa de su mamá también. ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño. ¿Qué? Eh, broma, hombre. Ah, me había asustado. Eh, contra mí. Oye, Ricardo, me acabo de enterar que trabajas en el museo donde tiene el estatua más valiosa del mundo. Sí, yo la vigilo, ¿ves? Un trabajazo. No, hombre, trabajazo, ¿eh? Oye, déjame ir a verla. No, Vic, no permiten la entrada a menores de edad. Ándale, Ricardo, déjame colarme por la noche. Bueno, está bien, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Estás aprendiendo, ¿eh? Unos puñetazos te voy a meter, Ricardo. Victoria, ¿qué tal mi mamá te escucha decir groserías? Le digo que me las enseñaste. ¿Me dejas entrar o no? Bueno, está bien. ¿Y me ayudas a robármela? ¡Victoria! Es broma, ya tengo quien me ayude. ¿Qué? No, nada. Hola, Ricky, ¿qué tienes? Es que ahora hay un profesor nuevo en la escuela que a todos los alumnos les dice que son unos tontos y unos burros. ¡Bah! Y me cae re bien ese, ¿eh? ¡Victoria! Justo hoy me dijo que soy un inútil y un bueno para nada. ¿Cómo, perdón? ¿A ti te dijo eso? Sí, me dijo inútil y bueno para nada. Se lo dije al director, pero no me cree. ¿Qué? ¿Qué más, Ricky? Ahora vengo, tengo cosas que resolver. Sí, Vic. Treinta minutos después. ¡Hola, Ricky! Hola, Vic. Perdón por desahogarme contigo hace rato, ¿eh? No, no te preocupes. ¿Y qué pasó con tu maestro? Pues no sé, Vic. Supongo que nada. Me acaban de avisar que lo corrieron de la escuela. Encontraron alcohol en uno de sus cajones. ¡Ay, guau! ¡Qué bueno, ¿no? Pues, tú no tuviste nada que ver, ¿o sí? ¿Yo? ¿Cómo crees, Ricky? Ok, me voy. Bueno, maestro, me enteré que lo corrieron. Eso le pasa por ser un inútil y un bueno para nada. Adiós. ¡A celebrar! ¡Que ganamos! ¡Eso, eso, eso! ¿Viste? No perdemos el toque. ¿Y estas dos qué tienen? Ganaron una competencia de baile y me llevaron a mí a participar, pero yo pensé que era una competencia normal, pero eran puros viejitos. ¡Ay, mi amor! ¿Y fuiste con ellas? Sí, sí, estuvo bonito. Bueno, excepto una parte donde una viejita, pues, pues me hagan todos los movimientos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos a otra! Bueno, me da gusto que ya se lleven bien. Ya no están en edad de estar peleadas, ya están en edad de ser amigas otra vez. Porque, bueno, hija, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Estás llorando, Victoria? ¡No, claro que no! No, no, pero hija, no te preocupes. O sea, falta mucho para eso. Yo sé que tomas mucho tubita. No, no, todo va a estar bien. O sea, ya me voy. ¿Está bien, Victoria? Sí, ma, no te preocupes. Tú disfruta. ¡Dale! ¡Venga! ¿Se puede saber qué hacen? Nos vamos a una competencia de baile, mija. ¿Ustedes dos? Aunque no lo creas, cuando tu abuelo y yo estábamos jovencitas, nos metimos en una competencia y ganamos. Pues sí, pero ahorita con un mal movimiento, mira. ¡Oye! ¿Qué? Esas caderas ya no están para moverse, están para sentarse. ¿Cómo crees, mija? El alma sigue joven. El alma. Lo de afuera, digamos que no tanto. ¿Sabes qué? Veinte, te vas con nosotros a la competencia, a ver si aprendes a bailar. ¡Eh! Yo bailo súper bien. ¡Dale! Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Ahora qué vienes? Bueno, ahora que eres novia de mi nieto significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores, ya gratis te los voy a hacer a ti. Está bien, te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga a su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esa vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente. Me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien. De todos modos, ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo. Así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí. Pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma, trato hecho. Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, sí es cierto. Mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno. Muchas gracias. Pero ya vete que tengo trabajo. Ok. Adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno. Ya me voy. ¿Para qué eres a soga? Para nada. Ok. Joda, mami. ¿Qué tienes? Ay, hija. Tenía yo que mandar este paquete, pero los de paquetería no me lo quisieron aceptar. La empresa no quiso llevarlo. Pues, ¿qué mandas ahí o qué? Si es algo ilegal yo te lo puedo resolver, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, ¿qué es? ¿Qué lleva tu paquete? No, son unos ejemplares de las revistas que ahora mi jefe quiere sacar, pero no sé si es el peso o qué, que los de paquetería me trataron súper mal. Ah, ¿te he tratado mal? Ahorita mismo lo resuelvo, no te preocupes. ¿Bueno? ¿Qué vas a hacer? Sí, habla Victoria Sotolongo. Sí, la mismísima. Fíjese que... Hija, pero... Ay, Dios mío. ¿Y ahora? ¿Me iría a meter en un problema? Ya está, mami. Listo. Ya lo compré. ¿Cómo? ¿Compraste al trabajador? ¿Cómo voy a comprar al trabajador? ¿Se puede comprar a un trabajador? No, no. Compré la empresa. ¿Cómo? O sea... ¿Y puedo enviar mi paquete? Que sí, mami. Que la empresa es mía. Puedes enviar el paquete. Y cualquier cosa que necesites, cualquier cosa puedes enviar. ¡Victoria! ¡Es goma! Pues si quieres no es goma. Ay, Dios mío. Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada. Son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar. ¿Qué? No aprendiste nada de lo que te enseñé. Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio. Y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! Haz lo que quieras. Hija, por favor, entiéndela. Eres el amor de su vida. Solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? ¡Qué bueno que tienes corazón! De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. ¿Máximo? Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás de tu...? ¿Cómo vestiste unos caballos...? ¿Por qué hay caballos...? No entiendo nada. Ha llegado el momento. Estos caballos son para ti. Al igual que la mantarraya que puse en tu tina porque no tenía dónde guardarla. ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba. Suelten el cartel. ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver, lo que dice en ese cartel es real. ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero. Pero... ¡Es bloma! ¡Acepto! Hija, para esto no te dan anillo. Aquí lo traigo. Oh, ok. Victoria Sotolongo, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y ser mi novio y tal vez en un futuro mi esposa. Guau, guau. Por ahora con novios estamos viendo. De esposos lo hablamos en un futuro. Mis bienes me los quedo yo y los tuyos también. Perfecto. ¿Qué oro es? Hola. Bianca, amiga, ¿qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo, no sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar, tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. ¡Ay, qué nervios! También le compré una mantarraya. ¿Ves? ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? ¿Se fue a sacar su licencia? No, no pude sacar nada. Cien personas ahí delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente porque yo te la puedo conseguir? No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no, no me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Ay, sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. ¡Espazó! Eso significa que llegamos a los 14 millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Hoyan las mañanitas! Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? ¿Qué cantaba alrededor de mí? Yo ya llevo todo. ¡Corran! ¡Hoy posee tus 14 millones! ¡Se queda la alpaca! ¡Yo me sacrifico! ¡Te las cantamos a ti! ¡No, Ricardo! ¡Hoyan, sálvense! ¡Esta sal! Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tinta. ¿Cómo te gusta esa canción, eh? Siempre la andas cantando. ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no. Yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar. Una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad. Que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste solterona. El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? Ay, perfecto, mija. A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino? Vengas, anciana. Una demonia. Te han dado el cuerpo ya no de la tinta. Hola, Ricardo. Tiempísimo que no te veo. Guau, tía Marta. Hace cuántos años no nos vemos. Ay, ya sabes. Desde que el diablito de tu hermana hizo chistes sobre que mi gato falleció. Sí, una disculpa, eh. A veces se pasa de grosera. Sí, es que todos ustedes son unos vulgares. Ah. Es que todos ustedes son unos vulgares. Vulgar tu ex marido que te dejó por una más joven. Cada vez que vienes a mi casa, o criticas a mi hermano, o criticas mi casa, o me criticas a mí. ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana. Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida. Ah, ¿con qué quieres irte a los insultos, vieja decrépita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas, ya sabes, con Nutella por arriba. Sí, niña. Hazme de comer. Ah, bueno. Yo voy a ir preparando el agüita. Te voy a hacer las crepitas, tía Marta. Ahí tú ves si te las comes. Hoy amanecí queriendo ser una mejor persona. Buenas tardes. Nope. Me retracto. ¿Se puede saber qué hace esta anciana aquí? Vino a verme. Tenemos unas cosas que platicar. Ah, bueno. En ese caso, si no vienes a verme a mí, seguiré con mi plan de ser una mejor persona. Buenas. Ya llegué. ¡Ay, Diosito! Hoy realmente me estás robando, ¿eh? Y esta casa, como siempre, un cochinero. ¡Cochina tu casa! Victoria, por favor. Bueno, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres juntas ancianas? ¿Van a planear sus funerales o qué? ¿Por qué preguntas? Pues es que si ves juntas dos ancianas no significa nada, pero cuando ves juntas tres, definitivamente algo está pasando. Pues fíjate que sí. Vamos a hablar de dónde nos vamos a poner si en un futuro muy lejano nos llega a pasar algo. O sea, si quieren poner ustedes tres juntas para toda la eternidad, yo quiero ver eso. Pero bueno, yendo al punto, yo tengo un negocio. Tengo unos logarcitos. Se los vendo. ¿En verdad tienes? Sí, sí. Es uno de mis negocios. Es más, les doy 10% de descuento familiar. Ay, pues deberías darnos lo gratis. Tú cállate, tía Marta. Es más, a ti te voy a poner cerquita de los baños. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, mija. Le van a echar el chisme eterno. Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. Ah. Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. Ah, ¿cómo crees, mija? No me digas eso. Yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como viendes mucho, ya le regresó el amor. Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebe. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebe. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos. ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no, su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más, porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria, te mando medio millón de pesos al mes, mija. Pues no me importa, quiero más, porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. Ay, Dios mío. El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... Ah, yo ya sé de qué se trata esto, estás celosa. Claro que no. O sea, la papá no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija, aquí al que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. Adiós. ¡Ven aquí! A ver ahora qué le pasa a mi carro que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo. Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite, así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé, súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho, para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? Ahora vengo. Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste. Es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo. Estás castigado. Pero... Estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Ay. Ay, ya mejor di. Me siento de mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Victoria, yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé, es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Hola, Ziki. ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplí a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó. Pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otro que se llama Pepita. Son los amores de su vida. Y ahora le voy a dar este. Ok, Ziki, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. Treinta minutos después. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Enrique ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mis sueldos. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Ricky? ¡Felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Joda, Ricky. ¿Qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. Oh, ¿es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. Eres la mejor. Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. Ay. Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Oye, ¿qué crees? Hice algo. ¿Qué hiciste, mijo? Estuve ahorrando por muchísimo tiempo para darle la sorpresa a Victoria. Le cambié su camioneta de hace dos años por una de este año. Guau, se va a poner contentísima, Ricardo. ¿Ya se lo dijiste? Decirle qué, ¿a quién? Es que te tengo una sorpresa, Vic. Bueno, mira, espérenme un momento porque voy a ir al banco. Que tengo medio millón de dólares ahí en mi camioneta. Los voy a ir a meter al banco. Ahora vengo. ¿En qué camioneta? Pues en la mía, Ricardo. Ahí los escondí en la cajuela. ¿Y seguro que los pusiste ahí? ¿No estarán en otro lado? Ay, este Ricardo. Si te estoy diciendo que los puse ahí en mi camioneta. ¿Por qué no está mi camioneta ahí? Hay otra. Es que esa era la sorpresa. Ricardo, ¿dónde está mi camioneta? La cambié por una nueva y pagué la diferencia. Pues, ¿qué crees, Ricardo? La diferencia te va a salir un poquito más cara. Mejor voy a ver si el hombre sigue ahí. ¡Corre! Amo esta familia. Oye, Vic. ¿Es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí. Tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte. Por si acaso. Oye, ¿y este? ¿Crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí. Ya sabes, como en el catálogo. Que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya. Hace sentir que la luna hay cópel o algo así, ¿no? Ándale, algo así. Está bien, Ricardo. Te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias, Vic. Eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una su nombre. Así le sacó algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena de una playa artificial que pongan ahí arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una más para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenían que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón guayas así, Ricardo. ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no hay jabón! Mamá, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, no pasa nada, mi amor. No vayas. Si quieres, acuéstate a dormir un ratito o a ver la televisión y te hago algo de desayunar muy rico. ¿Quieres? Sí. Oye, ma, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, mira, no quieres ir a la escuela. Ah, pues no vayas. Mejor acuéstate a dormir. Es más, yo también me voy a acostar a dormir y así no voy a trabajar y no gano dinero y no tenemos para comer. ¿Te parece bien? No, no, sí, sí quiero ir. Eso pensé. Mamá, la maestra me alzó la voz hoy. Me habló fuerte. ¿Te alzó la voz? Ah, no, ahorita mismo vamos a ir a demandarla. Es más, vamos a demandar toda la escuela. A ti nadie puede hablarte fuerte, mi amor. ¿Me entiendes? No te dejes. Ma, la maestra me gritó hoy. Me pegó con una regla y me jaló de los pelos. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Algo hiciste. Castigada. Bueno. Oye, mami, me compras un perrito, por favor, porfis. Claro que sí, mi amor. ¿Quieres ir a buscarlo ahora mismo? Yo me encargo de él. Ay, no, sí, vamos a buscarlo. ¡Qué felicidad! Oye, mami, ¿me regalas un perrito, por favor? Ah, sí, claro, mi amor. Vamos a buscarlo ahora mismo. Ya tienes el dinero para comprar la comida. ¿Tú lo vas a bañar y lo vas a cuidar? Pues es que... ¿Tienes para comprarle las medicinas y se enferma? ¿Tienes? No, ¿sabes qué? Estoy bien con mi pescado que me regalaste. Ah, no, ya... Ya se murió. ¿Nos lo vamos a comer igual que el anterior? A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar, puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? La que tú. Hola, vikingos. El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozaduras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo en las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes porque yo siento aquí como un olor como a desesperación. Una cosa así. Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho como que la nariz se acostuma, ¿sabes? Es como que... Sí, lasdesgraciasdericardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que está comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño, pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo. Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba, buca, matas. Plantas. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes. Ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo adorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. Naciste en noviembre. Te gusta alguien, pero estás soltera. Y te gusta cualquier tipo de música. No manches, es cierto. Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Como ustedes prefieran, son cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil puñetazos. Te voy a meter yo ahora mismo en la cara. Mejor váyase. Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente. Y Victoria la maltrató. Era un estafador, Davita. ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona perfecta. ¿Madrina? ¿En qué modo ayudaste, mi hija? Necesitamos una consulta. ¿Qué se andó? Ando medio malita. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que andas regresando con su ex a cada rato. ¡Victoria! Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, ¿me pegas cuando tienes hambre? Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caras más haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? ¿De qué? De cara a nuestra mujer está loca, se cruzó a tu exnovia. La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. Ah, ¿sí? ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. ¿Yo para qué iba a venir? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, si no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Oye, Vic, ya falta menos para Navidad. Y yo ya tengo tu regalo, fíjate. ¿En serio? ¿Qué es? Si me das 100 pesos, te lo digo. ¡Victoria! Te va a hacer ganar mucho dinero. Bueno, ten. ¿Qué es? Es una solicitud de empleo. A ver si ya te pones a trabajar y aportas algo a esta casa, pues, el amor a Cristo. ¡Victoria! Solo piensas en dinero. Es lo único que te importa. Exacto. ¿En serio solo te importa eso? A ver, ¿nadarías con tiburones por dinero? Ya lo hice. ¿Te aventarías de paracaídas por dinero? También ya lo hice. ¿Saltarías desde un risco? Ya. ¿Pelear con orangutanes? Sí, ya. ¿Usar calzones de hombre? Porque es que a veces no aparecen los tuyos. ¡Yu, victoria! Te digo. Algo debes no haber hecho. Comer grillos. ¡Lo sabía! Es imposible que hayas hecho todo. Eso lo voy a hacer hoy. Sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, ¿nuestro pelo estaba bien así? No, no es así. Pareces estropago. Bueno, yo no veo que te cambie, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. ¿Sabes lo mucho que me ha costado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana, eh. Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, eh. Bueno, al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes. Se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo sé cómo es Luis, Vic. Cuando calienta el sol... Nos van a matar. Ay, ché la plaza. Ok, Vic. ¿Lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay, Dios mío. Hay que empezar cuanto antes. Ay, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto, sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste, Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya basta, Victoria. Solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más. No sirves para nada. ¿Cómo que no sirve para nada, Ricardo? ¿Cómo que no sirve para...? Ya, Victoria. Solo respira y di, eso no es cierto. Es que no puedo, Ricardo. No logro controlarlo. Ok, Vic, una prueba más y ya. Lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. Victoria, eres una inútil. ¡Ya! Me rindo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Victoria me cayó a sartenazos. Eso no es cierto. Oye, Vic, tengo una tarea que es de escribir a mi hermana. ¿Cómo te consideras? ¿Yo? Una mujer independiente, empoderada, que no necesita ayuda de nadie, que puede lograr sus propias metas ella sola. Ah, genial. Dueña del mundo, emperatriz, tu patrona. Ok, bien. La más, la mejor, como ninguna otra, la experta, adivina, perfecta, hermosa. Con eso está bien. Gracias, bye. Sí, de nada. Hija, ¿para qué me estabas llamando hace rato? ¿Me das diez besitos con unos chetos? Sí, ten. Ay, gracias. Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? ¡Está desmayada! ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos. Pues, ¿qué crees que ya no hay ningún acuerdo? Porque tengo a tu empleada. ¿Pues cuál empleada? Pues a Susana, ¿quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? Es su hija. ¿Es su hija? No, su hermana. ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío. Es a Carlos, Ricardo, si es su hija. Bueno, ¿y qué quieres? Te cambio a Ana por Susana. Pues mira, por mí no habría ningún problema. El problema es que Ana no se quiera ir. No, no voy a permitir que la gente me siga abandonando, ¿ok? Aquí me quedo. Ay, tu exnovia se puso loca otra vez. Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono, respeta. Bueno, ¿entonces qué quieres? Pues que sueltes a Susana, Victoria. No es una mala niña. Solo quiere mi aprobación como padre. ¿Y por qué no se la da así ya? Pues no sé, pero así es. Malditos hombres. ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres. Ah, está bueno. Pues, Ruso, ¿qué quieres que haga? No me queda de otra. Ricardo quiere que Ana venga. Ana, Ricardo quiere que vayas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere. Pues, ¿sabes qué? Ahora no quiero yo. Que no dice. Que no dice. Que le vales cacahuate, dice. Que te compres un bosque y te pierda. Ay, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo dice ella mejor? Pues, ¿sabes qué? Ya voy. Que al final se iba a ir. Ah, bueno. Entonces ven a buscar aquí a la tuya. Está tirada en el piso. ¿La pegaste, mi hija Victoria? No, se cayó. Ah, bueno. Ya voy. Pero sí le pegaste. Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del Ruso sin que nos vea. Como hicieron Ana y Susana. Solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? Pero, ¿cómo vamos a hacer eso, Vic? Si tienen vigilancia en todos lados. Sí, eso es imposible. Ay, Dios. ¿Cómo voy a avanzar con mi objetivo si esto es lo único que hacen es pensar en la Santa Ana? Ana, debe estar volviéndolo con mi papá. Mientras tanto. Ok, perfecto. Pero ahora háztelo tantito más hacia atrás. Ah, caramba. Sí, sí me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana. ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita. Dulce, pero no tanto. Muchas gracias, Ana. Ay, Dios. Es que te ves guapísimo. Ya está, me está dando. ¿Cómo se llama eso? Alzheimer. ¿Cómo Alzheimer? Sí, eso de cuando eres prisionero y te gusta la persona que te capturó. Ah, el síndrome de Estocolmo. Sí, eso. Porque te ves guapísimo. Ay, basta, Ana. Muchas gracias. ¿Quieres irte a shopping? Ah, pensé que no lo pedirías nunca. Espera, primero atiendo esta llamada y nos vamos. ¿Bueno? Cambio de plan, spa. Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana que ni siquiera me hace caso. Llama a Victoria. Pídelo un intercambio. Ella por Ana. Y de paso pídelo un millón de dólares. Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien, Ana. Es en serio. Enfócate en nuestro objetivo. Bueno, está bien. Ahorita la llamo. Lo siento, Anita. Voy a tener que entregarte. Todos son iguales. Bueno, a las cinco de la mañana tenemos que estar... ¿Bueno? Hola, Victoria. ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo. Sí, sí. Ya sé que tienes a Ana. ¿Qué quieres a cambio, ruso? A ti. ¿Y un millón de dólares de paso? ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la ex no... Ana? Está bien, ruso. Déjala ir. Perfecto. Mandaré a alguien por ti. Adiós. Era el ruso. Quiere que me entregue a cambio de Ana. Sí, yo creo que es lo mejor. Ese hombre es muy malvado y le puede hacer algo a Ana y tú eres más resistente. Es un descarado pedir un intercambio y pedir tanto dinero. Está loco. ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero. Sí, lo acabas de decir. Pidió un intercambio y un millón de dólares. Solo mencioné el intercambio, Susana. Tienes que empezar a escoger mejores novias, Jiki. ¿Qué? ¿Por qué? Hagas las pura víbora. A ver, Ana, cálmate. Es que no puedo creer que me hayas dicho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto. Entiéndelo, Ana. Igual no podríamos ser amigos. Te llevo demasiados años. Es que tengo daddy issues. Perdóname, de verdad. Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres. Ay, mujeres.